El día es mucho más rica y abundantemente. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Mira que más cerca le queda ahí, mire lo bien. Díganle, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria sea Jesús. Y esta mañana, sepa que si usted no tiene señalado el día, búsquese un calendario y anote que el próximo domingo es día de Pentecostés. El próximo domingo es día de Pentecostés. Gloria sea Dios. Resulta ser que hace como dos mil años, un día como el próximo domingo, cayó el Espíritu Santo de Dios. Sobre lo que estaban esperando en el Señor en obediencia y fe. Y la historia de la iglesia nunca más fue la misma. Bendito el nombre de Jesús. Contaron con el poder de Dios para llevar el testimonio del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ha llegado hasta lo último de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Mire, si no estamos en Miami, somos cristianos. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en esta mañana, la clase pasada hablábamos sobre el Espíritu que bautiza, conociendo al Espíritu que bautiza. Y en esta mañana vamos a ver preguntas y respuestas acerca del bautismo en el Espíritu Santo. En nuestra clase pasada, habíamos visto conociendo al Espíritu del bautismo. Amén, amados. Amén. Y resonaba una palabra, el paráclito de Dios. El paráclito o paracleto, como ustedes quieran pronunciarlo. Pero quiere decir esto, que Él es nuestro defensor. Amén. El que nos defiende. El que aboga por nosotros. Amén. El que nos fortalece y nos consuela. Bendito el nombre de Jesús. No sé cómo usted piensa acerca del Espíritu Santo, pero se han dado muchas falsas ideas acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un viento, ni es un buen pensamiento, ni es un huracán, ni es una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y como usted es persona, y yo soy persona, también Él es persona. Y habla y obra, dice y hace, se alegra, se entristece, se indigna y sale a defendernos también con poder. Él es una persona, y la relación que debemos tener con el Espíritu Santo de Dios, la que la Biblia indica, es la relación que tiene un hijo con un padre que le ama extremadamente. Amén, amén. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Jesús le dijo a sus discípulos, yo no los dejaré, yo no los dejaré, yo no los dejaré. Porque aunque Jesús en sus treinta y tantos años, cuando vino como hombre, Pedro era mayor que él, Jacobo era mayor, casi todos los apóstoles eran mayores que él en edad. Pero andaban detrás de él, como si fuera el padre de todos ellos. Amén. Se reunían alrededor de él, le seguían, clamaban a él por amparo, por luz, por sabiduría, por gracia. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Y el Espíritu Santo de Dios está para ampararnos y conducirnos en la ternura y amor del Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Tenemos que verlo así. Este mundo, piénselo. Este mundo tiene problemas más grandes que usted y que yo. Este mundo tiene necesidades, retos, obstáculos, para los cuales nuestros recursos son insuficientes y nuestras habilidades carentes e impotentes. Necesitamos desesperadamente alguien que nos ayude. Amén. Alguien que nos ayude. Amén. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dios, busque al Paráclitos, búsquelo, ore, diga al Espíritu Santo de Dios buenos días. Espíritu Santo de Dios, te amo, te adoro, te adoro. Espíritu Santo de Dios, muéstrame el camino, dame la luz, la sabiduría, abrázame, tócame. Espíritu Santo de Dios, bendito el nombre de Jesús, obra en mí, quiero caminar por donde tú quieres que yo camine. Amén. Dígaselo porque este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Amén. En nuestra lección de hoy, vamos a ver preguntas y respuestas sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a ver la primera pregunta. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para quién es? Para nosotros. Según la ola de respuesta que yo hoy, todo comenzó por acá. A ver, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Dice hermano, para aquel que ha creído en él. ¿Qué dice Luisa? Para quien ha creído en él igual. Para quien ha creído en él. ¿Quién es él? El Espíritu Santo. Ah, ok. Por acá, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Cierta gracia. Para todo el que clama, le llama y busca y cree que eres sí, siente. Nosotros como ves, una persona. Así que entendemos que eres quien puede consolarnos y defendernos. Para el que lo busca y reclama, sí, hermano. El Espíritu Santo es para todos nosotros los que hemos reconocido que Jesús es el Señor. Es para todos nosotros los que le hemos reconocido como Señor. Por acá, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Para todos. Para todos. Para todos los que creen que Jesús es el Salvador. Para todos los que creen que Jesús es el Salvador. Para todos los que creen que Jesús es el Salvador. Amén. ¿Bien? ¿Bien? Nada como la Biblia para darnos la respuesta, ¿verdad? Y dice la Biblia en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, los versos del 16 al 21. Hechos 2 del 16 al 21. Yo lo tengo acá, está un poco pequeño, pero tal vez su Biblia esté del mismo tamaño. Y dice de esta manera el capítulo 2, versos del 16 al 21. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales. Abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Dios dice que la enclamará. ¿Eso espíritu sobre cuánto? Sobre todo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es para todos los cristianos. Cristianos, ¿no? Para todos los cristianos. Que levanten la mano lo que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Que levanten la mano y, bueno, si quieres, si se atreve. Los que no lo tienen, que levanten la mano. Hay un grupo que no lo tienen. Que levanten la mano los que son cristianos. Los que son cristianos, ok. Pues es para todos nosotros. Es para todos. Es para todos. La Biblia dice que es para todos los que hemos creído en Él. Pero hay unos detalles de los cuales vamos a hablar más adelante. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál es el requisito que hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué dice Rafaela allá detrás? ¿Sí, Rafael? Seguí levantando la mano, ¿no? ¿Quién fue? ¿Tú o José? Alguien se la levantó. ¿Va a delegar la respuesta? ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Buscarlo. Bien. Mire. ¿Cuál es el prerequisito que hay que tener para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Número uno. Tiene que ser salvo. Tiene que ser salvo. El que está en tinieblas, el que rechaza a Cristo, no puede. No puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que ser salvo. Bendito el nombre de Jesús. Para siempre. Aleluya. Hechos 2.38 dice de esta manera. Hechos 2.38 dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el que hicimos aquí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el bautismo. Y ese es el que estamos hablando de esta mañana. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Quiere decir que el que no está bautizado en agua no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? No quiere decir eso. Le estaba hablando el apóstol Pedro a aquella gente que sabían Biblia pero no querían recibir a Cristo. Y se lo llama al arrepentimiento y para que nadie dijera, no, yo lo recibo en mi corazón. No, no. A las aguas que te vean. A las aguas que se enteren. A las aguas que no hay como la película. No hay cristiano de la secreta. A las aguas. No hay cristiano undercover. No hay nadie trabajando con disfraz en pío pero cristiano en el fondo. No, no. Tiene que ser público el testimonio. Sí, Emanuel. Entonces, tengo la inquietud. Quiero hacer una pregunta. Hay iglesias que bautizan en el nombre de Jesús. Y no dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dicen que en el nombre de Jesucristo como está ahí en la vida. Es como está ahí. No, la gente dice en el nombre del Padre. Entonces, quería que usted aclarara esa parte. El que lo bautiza en el nombre de Jesucristo. Y que lo que lo bautizamos por Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está escrito es la segunda persona de la Trinidad. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Dios pleno. Cuando Jesús entró a las aguas, desde el cielo se oyó la voz del Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, con el cual tengo contentamiento. ¿A él lo hicieron o no? Estaba el Hijo entrando en las aguas y cuando salió del agua vino el Espíritu de Dios. Amén. Vino el Espíritu de Dios, se posó sobre él en forma física, como una paloma. Los tres estaban en el bautismo. Bueno, como los tres, nosotros mencionamos a los tres en el bautismo. Pero no tenemos guerra contra los que lo bautizan en el nombre de Jesús. No tenemos problema. Pero como tres son los que están en el bautismo de Jesús y tres son los que dice el Evangelio según San Mateo. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a un pueblo, el Pedro, en ese momento le estaba hablando a un pueblo que sabía muy bien quién era Dios el Padre. Y sabían del Espíritu de Dios, pero a Jesús, con Jesús tenían problemas. Y por eso, en el nombre de ese, de ese que crucificaron hace poco y que resucitó de entre los muertos, en ese nombre es el que hay que ir, arrepentirlo. Y de ahí el énfasis en este capítulo 2 de los hechos. No sé si responde eso a tu pregunta, pero esa es nuestra posición. Tres son los que están presentes en el bautismo de Jesús. Nosotros los mencionamos a los tres en el bautismo nuestro. Amén. Y no tenemos problema con el que, con el que lo haga así. Bendito Jesús para siempre. Seguimos con. Vamos a ver entonces que tiene que ser salvo. Tiene que desearlo. Tiene que desearlo. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Porque es un don. Es un regalo. Que es precioso. Es precioso. Miren, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta que llegó el Espíritu de Dios. Y se empezó a mover. Sobre la salva. Después que el Espíritu de Dios se empezó a mover, llegó el orden y llegó la vida. Amén. Y sucede mucho con nosotros. Estamos en desorden y en desastre. Hasta que el Espíritu de Dios viene bien. Y empieza a poner los puntos sobre las ies. Y empieza a ordenar nuestra vida y a vivificarnos. Con su poder. Dice usted amén. Amén. Tiene que desearlo. Tiene que desearlo. Tiene que quererlo. Hay personas que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo porque no lo saben. Bueno, pero si usted no lo sabía, yo le digo hoy que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Amén, amados. Amén. Hay quien lo sabe, pero no le importa. Eso aquí en esta iglesia no pasa. Yo he visto todo. Hay quien sabe que hay bautismo del Espíritu Santo para él o para ella y no le interesa. Y Dios no le va a dar algo tan precioso a alguien, no le interesa. Amén, amados. Porque Dios no hace malas inversiones. A diferencia de nosotros que a veces no. Dios no es. ¿A qué te voy a dar algo precioso? Si no quiere ni te interesa. Tiene que desearlo. Y ahí es donde entra la fe, el amor, la gratitud. Tiene que desearlo. Bendito es el nombre de Jesús. Y lo tercero, tienes que recibirlo. Tienes que aceptarlo. Dígame un sustantivo para definir el bautismo del Espíritu Santo. Dígame un nombre para nombrar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? El bautismo del Espíritu Santo es un... Un don. Un regalo. No hay otro sustantivo mejor que ese. Es un regalo. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le cuesta? Nada. ¿Qué es lo único que le cuesta? Recibirlo. Amén, amados. Recibirlo. El día de su cumpleaños a usted le traen regalos. Pero no se beneficia a usted hasta que no lo abre. Le rompe el papel. Le saca la cinta. Le saca todo el relleno. ¿Y qué habrá aquí adentro? Hay veces que nos hacen cosas, trampas. Y lo meten dentro de cuatro cajas. ¿Qué es lo que es? Y usted, pero yo tengo que ver qué es lo que es. Y a veces usted el cumpleaños se lo celebraba en un lado y va de regreso a la casa. Usted no va esperando. Por el camino usted va sacando cosas. Con una mano manejando y con la otra. ¿Qué será lo que me han regalado? Le interesa. Le importa. Y es el regalo. Usted tiene ese regalo. Hay personas que dicen, yo estoy aquí esperando que venga el Espíritu de Dios a bautizarme. A ver, yo estoy pidiendo a ver si me quieren bautizar. No, no. Hace más de dos mil años ya Dios te lo dio. Los que no tienen el bautismo y el Espíritu Santo todavía, yo les digo, Dios se lo dio. Dios se lo dio. Usted lo tiene ya. No, pero todavía yo no. Todavía. Abra su regalo. Abra su regalo. Abra su regalo. Acepte el regalo. Rompa el papel. Escarve ahí dentro de su alma. Alégrese. Alégrese y dé gracias. Gracias. Gracias por lo que me diste. Hay personas que están orando por el bautismo. Ay, Señor. Si tú quieres bautizarme, bautízame. No, Dios claro que quiso. Hace más de dos mil años que Él quiso. Pero estamos orando incorrectamente. No es a ver si Dios me bautiza. Es a alegrarme porque me lo dio. Gloria a Dios. Y por eso es que es tan extraño el mover del Espíritu de Dios en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Hay personas que tienen catorce, quince años de saberlo y todavía no lo han recibido. Porque piensan que todavía no se lo han dado. Y hay quien tiene un mes de convertido. Lo que es mío, es mío. Ahí voy. Y recibe. Y hay alguien que dice, ¿cómo es posible? Es que Dios no me quiere. Porque quiere más a Él que a mí. A mí que llevo veinte años y no me... Y mira a Él. ¿Y cómo es eso? Y dice, el problema es aquí. No es de... Dios es el mismo. Y Dios nos ama. Y Dios ya lo dio. El problema es que algunos despertamos y dicen, Ah, me lo dio. Pues yo lo abro y lo empiezo a usar. Me empiezo a alegrar. Y hay otras personas que están esperando que Dios se lo abra. No, 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 no. Lo más grande lo hace Dios, que es la parte imposible. Y la parte imposible Dios la deja a nosotros. Yo te doy el regalo. Tú lo amas. Amén. Te doy la bicicleta, pero no te voy a sentar en la silla, ni te voy a poner los pies en los pedales, ni te voy a mover las piernas. Móntate. Dale a los pedales y anda. Amén. Una paráfra, así no. Una analogía. Pero así es con el bautismo del Espíritu Santo. Hay que aceptarlo. Pero yo todavía no voy a hablar el lengua. Pero yo todavía, ahí es donde entra la fe. Pero te lo dio. Es lo mismo que para la sanidad. Lo mismo fe que para la liberación. La misma. No, no voy a ver si Dios me va a sanar. No, hace como dos mil años el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Pretérito. Ya fuimos curados. Amén. Amén. ¿Quién no recibe? Yo creo que él me curó. Y si él me curó, yo me alegro. Y si él me sanó, yo me paro. Y si él me... Yo levanto mis manos y yo alabo a Dios porque el diablo no tiene poder sobre mi vida. Y mañana voy a hacer planes de gente sana. Y mañana me voy a levantar como gente sana. Y ahí está. Abrió su regalo. Lo está usando. Amén. Hace como dos mil años. El Espíritu Santo de Dios ya se derramó. Y usted tiene ese regalo. Lo tiene. Levanten la mano los que lo tienen. Todos lo tenemos. Todos los que nos hemos arrepentido sinceramente de nuestro pecado y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Todos lo tenemos. Pero hay que recibirlo. Hay que recibirlo como cuando usted compra algo por correspondencia. O le mandan algo a usted. Y llega el UPS, el camión. Y se lo deja ahí en la puerta. Es suyo. Tiene su nombre. Su apellido. Tiene la dirección suya. Dice, para fulano de tal. Pero el suyo, 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 disfrutarlo no es hasta que usted abre la puerta. Lo entra ahí mismo. Le abre el paquete y lo empieza a usar. Amén, amado. Créalo. Créalo. Diga, Señor, esto es para mí. Es para mí. El bautismo del Espíritu Santo es para mí. Gracias porque es mío. Me lo diste. Lo tengo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tiene que ser salvo. Tiene que desearlo. Tiene que recibirlo. Tiene que aceptarlo. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora viene la gran pregunta. Tan, tan, tan. ¿Para qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué es? Pregunta. ¿Para qué? Para la salvación. Otra. Para edificación. Para edificación. Para estar en el encuentro. Nuestro paso con el Señor. ¿Para? ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios. Para estar más cerca de Dios. Testimonio. Para testimonio. Para usarlo en el ministerio del Señor. Para usarlo en el ministerio del Señor. Para salvar otras vidas también. ¿Qué dice Teresa? Poder para predicar el Evangelio. Poder para predicar el Evangelio. Hay una idea bien limitada acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero hacer un alto al respecto de esto. Y hay quien piensa que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y yo le digo, el bautismo en el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una parte más o menos así. De los beneficios del poder, de los talentos, de los dones, de las capacidades, de las herramientas, de la gracia que viene con el bautismo en el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Piense en esta idea. Si usted no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, usted va para el cielo. Pero casi arratrándose. Gloria a Dios. Va para el cielo. Usted es de Dios, usted va. Pero va con bastante lucha, con bastante... Ahora usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Y usted se levanta y sale corriendo con gracia, poder y fuerza. virtud, dones y talento, visión, gracia, palabra de una manera extraordinaria. Y con un poder de remolcador para remolcar un montón de los que se encuentren por el camino. Amén. Para llevarlo a la presencia del Señor. Esta es la diferencia. La señal inicial física que dice que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Humanas, angélicas, etc. Que no entendemos. Nuestra mente no la entiende. Dios sí la entiende y nos bendice cuando la hablamos. Gloria a Dios. Pero el resto, el resto, el resto es poder. Y tenemos que ver este verso. Tenemos que ver este verso en Hechos 1, 8. ¿Cuántos se los saben de memoria? Dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y venceréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para testificar con poder acerca de Jesucristo y del Evangelio de la salvación. Hay personas, hay creyentes que con el tiempo pierden el fuego, pierden la conexión, pierden la pasión con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque hay un desplazamiento en el interés y el propósito. El bautismo en el Espíritu Santo no hay para volvernos Superman. Y los demonios no me pueden tocar. Y lo que me proponga hacer lo voy a lograr. Y voy a caminar por las paredes y el techo. Y voy a tomar veneno. Y no me va a pasar nada. Nada más lejos de la verdad. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es para servir intereses humanos y egoístas, sino para servir al interés de Dios, que es salvar almas, salvar almas, salvar almas, salvar a Dios. Si no somos testigos, ese poder no tiene por dónde salir, no tiene por dónde manifestarse. Está reprimido. ¿Cuándo somos testigos? Bueno, eventualmente, ocasionalmente, a veces, a veces cuando no puedo dormir, cuando el Espíritu de Dios me coge por el cuello y me dice ¡Predica! Entonces, para que me deje tranquilo, predica. Pero si no, en la misma medida que nosotros seamos testigos, en la misma medida el bautismo en el Espíritu Santo, llena, equipa, se glorifica. Bendito Jesús. 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 no es poder para subir, es poder para servir. No es poder para subir, ponerme en un trono que me adore, que me brinda yo, el capo, el tuti capi, el dono. Es poder para ir a donde está la necesidad, es poder para ir, poder para ser enviado, poder para servir de testigo de este evangelio. Y menos mal que el Espíritu de Dios está para llenarnos a la hora de testificar, porque nosotros pocas luces tenemos, pocos músicos profesionales, no tenemos canal de televisión, no tenemos canal de radio, no tenemos revistas, no tenemos colores, no tenemos para hacer una parada ahí, no tenemos... ¿Qué es lo único que tenemos? No se sienta mal, no se acompleje. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios. Hay personas que gastando millones y millones logran atraer hacia ellos algunos miles. Pero resulta que Jesús envió su Espíritu y cayó sobre 120. Aquel día eran como 120 y poco tiempo después había miles y miles y miles y miles. Y miles. Y no hacía falta pagar para que alguien saliera a predicar. La gente salía por causa de lo que Jesús había hecho en su vida. La gente decía, no me voy a callar. No me puedo callar porque yo era cojo y ahora camino. Yo no me voy a callar porque Él estaba muerto y resultó. No me voy a callar. Y eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. El poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos llenos del poder del Espíritu Santo, la gente mira la televisión, oye la radio, ve el canal, lee la revista, pero va a ir corriendo a donde tú estás porque sabe que el Espíritu de Dios está contigo. Sabe que el Espíritu de Dios está contigo. Y sea quien sea con quien estés hablando que te diga, tengo un PhD, tengo un DVD, tengo un título universitario, me he graduado en cuatro carreras, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo le vas a decir, pero arrepiéntete que Cristo viene pronto, el tiempo se te acaba y se lo vas a decir de una forma que tú no sé quién va a decir eso, va a dar como un palo, no sé lo que pasa. Y esa persona cae a los pies de Cristo, aleluya. Se desploman los títulos, se desploman los ricos, los rangos por causa del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué poder de Dios? ¿Qué poder de Dios para testificar? ¿Cuánta brujería, cuánta hechicería, cuántos demonios? Por ahí hay colecciones de brujos, sindicatos, de hechiceros, etcétera. Se reúnen, hacen reuniones, recursos, si tienen una organización y una planificación que da espanto, ¿cómo podremos contra eso? Hay que descubrirlos. No investigue tanto, vaya a la fuertilla, llénese del poder de Dios. Vaya a la fuertilla porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Bendito el nombre de Jesús. Y la Biblia es clara. Cuando reúnen a los apóstoles allí, los meten presos, les dan cuatro azotes. ¿Y con qué autoridad ustedes están predicando y enseñando y cuando ellos abren la boca? ¿A qué? ¿A la gente? La gente doctora en leyes. Aquella gente políticos eminentes. Aquella gente universitarios deslumbrantes se acordaron de otra persona que hablaba así. Y dijeron definitivamente estos son discípulos de Jesús. Hablan igualito. me da la misma cosquillita cuando los oigo. Me da la misma noche de insomnio cuando oigo la palabra. Me talabra igualito que cuando hablaba Jesús. Y eso viene con el bautismo en el Espíritu Santo. viene la gracia viene palabra viene guianza mire usted necesita luz para el camino ¿sí o no? El Espíritu de Dios habla. Y cuando usted entra en el bautismo del Espíritu Santo usted se deja guiar el Espíritu de Dios y dice mañana no coja por la derecha coge por la izquierda. mañana no comienza por el principio empieza por el final. Es una locura que le estoy hablando hazme caso. Amén. Y cuando usted obedece usted ve la gloria de Dios. Usted ve la gloria de Dios. Tres gente se han reunido mañana para decidir hacerle daño y por la noche el Espíritu de Dios lo despierta a las dos de la madrugada. ¿Qué pasó? Que no tengo sueño. ¿Qué pasó? Que no puedo dormir. ¿Qué pasó? Voy a tomar una pastilla y usted no se duerme. Voy a tomar un sandífero. Es el Espíritu de Dios que le está diciendo ponte orar ponte orar ponte orar que mañana hay guerra batalla gánala ahora para que mañana vea mi gloria y te alegres. Es poder de Dios. Poder de Dios para testificar. Poder de Dios para testificar. Y una de las cosas más maravillosas que viene con el bautismo al Espíritu Santo es que el que le sirve y habla la palabra del Señor el Señor le da la palabra que es. Le da la palabra que es la llave del corazón de la gente. Una de las cosas que más nos preocupa a muchos de nosotros a la hora de predicar es ¿qué le voy a decir? ¿Sí o no? ¿Por dónde le entro? Es una gente fiera que contiende, tiene unos argumentos y una palabrería que marea a cualquiera. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé qué le voy a decir. No sé qué le voy a decir. Usted no sabe pero él sabe usted no sabe pero él sabe y cuando usted va en el nombre del Señor y usted va a predicar el Evangelio si usted no sabe lo que va a decir diga a Cristo primero y lo demás sale detrás. Diga mira Jesús y lo demás viene detrás. Se lo pone el Señor y Dios le da la palabra usted no sabe no sé lo que estoy hablando pero la boca sigue sigue, 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 sigue y la gente sigue llora, llora, llora yo no sé por qué lloran y yo no sé por qué yo sigo hablando pero yo voy a seguir porque Dios está ahora y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Poder para testificar acerca de Jesucristo y del Evangelio de la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Conclusiones amados hermanos si quieres el bautismo del Espíritu Santo es para los que se hagan arrepentido de sus pecados y sido salvos bendito el nombre de Jesús es para quienes lo desean y lo buscan es para quien lo cree y lo recibe por la fe y es para testificar con poder de Jesús de Nazaret. ahí está en esencia resumido el cómo el porqué y el paraqué del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle hay quien tiene miedo de las manifestaciones del Espíritu porque tiene miedo que lo confundan no porque los hechiceros hablan una jerigosa y la otra gente también se vira y cuando hace un vermel la gente se contonea de un lado para otro y que se yo que se cuándo déjeme decirle que antes que los brujos hablaran jerigosa y antes que los otros se sacudieran y se revoloteaban ya los cristianos danzaban y hablaban lengua nosotros no estamos copiando a ellos ellos quieren hacer una mala copia de lo que ya Dios ha hecho en la iglesia de hace miles de años bendito el nombre de Jesús no tiene porqué tener vergüenza nosotros tenemos el original el auténtico el divino Espíritu de Dios para gloria de Dios Padre dicha está la palabra el próximo domingo es día de Pentecostés y vamos a estar hablando unos detalles más y vamos a orar vamos a imponer las manos y orar para que reciba el que falta por recibir el bautismo en el Espíritu Santo mientras tanto ore a Dios consagrese mire toda área en su vida rompa con el pecado abra la puerta al corazón de Dios y reciba reciba el precioso regalo del bautismo en el Espíritu Santo que Dios la bendiga mucho más rica y abundantemente aleluya gloria sea al Señor tenemos acá la dama si es tan amable se pone en pie nos dice a su nombre mira ahí dígame gracias Gracias. 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 Gracias.